La noche que me casé No pude dormir un rato Y estuve toda la noche Corriendo detrás un rato Corriendo detrás un rato Bailando la conocí Bailando yo me enamoré Que el amor es falso doble Es falso doble Que ellos no tienen Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero No llego a mi cama a nadie Me estoy cumpliendo condenas Por defender a mi madre Por defender a mi madre Bailando la conocí Bailando yo me enamoré Que el amor es falso doble Es falso doble Que ellos soñé El hombre cuando se casa El hombre cuando se casa Se parece al caracol Se echa la casa encima Y se acuerda hasta de Dios Y se acuerda hasta de Dios Bailando la conocí Bailando la conocí Bailando yo me enamoré Que el amor es falso doble Un falso doble Que ellos voñé Cómo quieres que te quieras Cómo quieres que te quieras Como yo quiero a mi madre Mi madre me dio la vida Y así te encuentro en la calle Como mi madre no hay nadie Bailando la conocí, bailando yo me enamoré Me enamoré, mi paso maure, mi paso maure que yo soñé Si yo fuera superman Si yo fuera superman Me llevaría volando Pero como no lo soy Te aguantas y vas andando Te aguantas y vas andando Bailando la conocí, bailando yo me enamoré Me enamoré, mi paso maure, mi paso maure que yo soñé Dice que ya no me guiaré Dice que ya no me guiaré Que no me guiaré Que no me guiaré cariño La azul ganado me guiaré Por enamorar a un niño Que no me guiaré cariño Bailando la conocí, bailando yo me enamoré El amor es paso doble Un paso doble que yo soñé ¡Bailando la conocí, bailando yo me enamoré! ¡Bravo!